Música Viva la alegría al mirarte No imaginé lograrte Te veo mucho mejor Con esta arena no digas nada Si se te nota en la cara La felicidad en la diada Le dice todo por el... Cantamos fuerte, dice! Música Viva la alegría al mirarte Viva la alegría al mirarte Música Hoy estás ciego y no vi Tu amor Que tu me brindaste a mi Música Hoy este reencuentro Tiene mucho el dolor Porque sé que me ganó El dolor Que se ve por un tonto Por todo lo que yo perdí Te perdí por mí Te perdí por mí No te perdí por mí Te perdí por mí Te perdí por mí Tiene mucho el dolor No sé el que te habló Antes de lastimarte Antes de ser cobarde En tus brazos te mandó Por este encuentro Tiene mucho de valor Y no me lo menos para mí Porque estoy más ciego Y no vivo ese amor Que tú me brindaste a mí Por este encuentro Tiene mucho de valor Porque sabes que él me ganó tu amor Pensa que por tonto Por tu barra Yo perdí Te perdí por mí Y no vivo ese amor Y no vivo ese amor